¿Qué sentís vos frente a esto? No sé si es inédito, y lo que seguro no es, es imprevisible. Hay algunos titulares, tanto nacionales como internacionales, que dicen sorpresa, digamos, por la crisis tan intempestiva que tuvo la Argentina. ¿Cómo llegamos hasta acá, Clarín? Y la verdad que cuando vos haces un seguimiento desde las primeras políticas en adelante, no había alternativa de llegar a otro lugar que no fuera esto. Yo lo que sí creo que es inédito es que el poder, el imperio, los grandes poderes internacionales, decidieron hace muchos años tratar de no pagar los mismos costos en términos de crueldad física, de intensidad de la violencia que habían pagado durante las dictaduras. Entonces empezaron a planificar otras maneras de penetración cultural, de convencer a mucha gente, de intoxicar a la población de tal manera de plantearle el mismo proyecto, pero sin necesidad de tirar gente de los aviones al río. Y creo que eso es lo que estamos pagando como consecuencia, no solo en la Argentina, en toda América Latina, los golpes blandos, el clima de inestabilidad, que convenció a mucha gente de que había que terminar con los procesos populares y que había que bancar estas cosas. Entonces hacen lo mismo, por eso digo, no es inédito porque en definitiva el saqueo, el vaciamiento del país, la apertura económica, bajar los salarios, la jubilación, todo eso ya lo vivimos en varios ciclos en la Argentina. Lo que es inédito es que se haya hecho a partir de un contrato electoral. Y creo que eso está modificándose. Yo creo que claramente lo que la gente no quería escuchar, ya ahora no solamente lo empezó a escuchar, sino que empieza a decir, empieza a protestar, empieza a despotricar. Y creo que hay un fin de ciclo en la credibilidad de ciertos dirigentes políticos y de ciertos dirigentes sindicales. Yo creo que nadie puede sentir que es legítima la conducción actual de la sociedad. Una cosita, que en el aspecto, comparto en cierto aspecto, porque no es que no estamos sufriendo consecuencias físicas, porque el mes pasado hubo 17 muertos por desnutrición infantil en Tucumán. No, por supuesto. Obviamente no es lo mismo que tirar a una persona de la vida de un avión. A eso me refería, no, no, pero estoy de acuerdo con vos. Pero las consecuencias son igualmente graves. Sí, sí, sí. Acaba de llegar el doctor Barcesati, que ayer nos decía que, en cierta medida, el tema de la interrupción de la prestación de servicios públicos afecta a derechos humanos, y que puede ser comparado con niveles de genocidio por la suspensión de sistemas primarios de subsistencia de vida, entre ellos, por ejemplo, los electrodependientes, ¿no? Sí, claro, pero vos tenés un sistema judicial. Ahí también llevó muchos años terminar de cooptar. Nunca fue, nunca tuvimos una justicia popular, digamos. Pero ahora ya la terminaron de cooptar, ¿en qué sentido? Si vos tenés una familia, miles de familias, que si pagan la tarifa no cenan. Y pagan igual. ¿Por qué pagan igual? Porque tienen miedo que le corten el servicio. Porque hay una letra chica de los contratos que le da ese beneficio a las empresas monopólicas que presentan balances, que arrojan miles de millones de pesos en ganancias que son monopólicas, etc. Y vos tenés un sistema judicial que está a favor de la letra chica y no de la comida de la gente. Por supuesto. Entonces, eso también hay que atacarlo profundamente. Eso no puede... Esa es otra de las asignaturas pendientes sobre las que tenemos que ir a fondo en un nuevo ciclo de gobierno popular que yo creo que se avecina cada vez con más cercanía. ¡Gracias!